Hello, ladies and gentlemen. Y creo que lo que más necesitamos para ese mob bastante roto son los totems. Así que eso es lo que vamos a hacer en este capítulo. Y me parece que está de noche. Está anocheciendo. Entonces vamos a mimir. Así que vamos a ir. Lo primero que necesitaríamos sería tener la maldición esa del mal presagio. No, este no es. Este es el caballo definitivo, gente. Entonces, como por acá, cerca, tenemos esto de los villaguers. No sé cómo se dice. ¿Una torre? Creo que es una torre. Una torre de villaguers. Vamos a ir a matar uno que tenga el estandarte. Para que nos tire la maldición. Y así comenzamos la raid. Y la vamos a comenzar donde tengo a los aldeanos encerrados. Que, en teoría, debería de tomarlo como si fuera un pueblo. Porque, pues, supuestamente cuando hay no sé exactamente qué cantidad de aldeanos. Ya te tomo como si fuera una aldea. Entonces, yo ya preparé el terreno. Lo aplaneé para que no hubiera más afro. Un caballito. Para que no hubiera obstrucciones. Así que, pues, eso. Vamos a... A esa torre villaguer. Pero... Vaya. No recuerdo exactamente dónde estaba. ¡Tú no me déjame, madre! Te dropean muchísimas. No. No, 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 no. ¿Por qué? Si son solo dos aldeanos. La acabo de... La acabo de cagar. Y ahora no sé dónde voy a dejar mi caballo. Como ven, ya empezó. Bueno, no sé, pues, gente. A veces los... A veces, como dijo Drake, a veces... Cuando planeas algo, sale totalmente distinto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora los totems, no me acuerdo dónde los guardé. Miren, aquí tengo listo para el Wither. Pero los totems... No recuerdo dónde. Aquí. Perfecto. Tengo cinco. Pues, como les decía, tengo cinco. Entonces, esos totems van a ser los que vamos a usar para el Wither. Espero, la verdad, que ese no salga más fail que esta Ray. Pero desde ya vamos a ir ordenando los que vamos a llevar para el próximo capítulo. Tener todo listo. Y no, pues, a último momento estar buscando las cosas, ¿no? Voy a guardar aquí los cinco totems. Bueno, no sé, en verdad, si te dan más totems, ¿eh? A lo mejor yo estaba exagerando y recordaba mal, pero... A lo mejor esta cantidad es algo increíble que me hayan dado, o no lo sé. Pero bueno. Cinco totems, pociones de regeneración y de fuerza que posteriormente serán para matar al señor Wither. Que está bien mamado. Bueno. Espero que, pues, les haya gustado el video. Aunque está un poco extraño. Y espero que se les hayan pasado bien. Espero que se hayan divertido. Y que a lo mejor hayan aprendido algo nuevo. Hayan aprendido a no cometer fail como yo. Así, haciendo el Rayideo. Ya saben que... Si hay... Vamos a ir a lo extremo. El Rayideo se inicia aunque haya un aldeano, yo creo. Yo solo tenía dos aldeanos. Entonces, si quieren hacer un Rayideo en una zona específica donde tienen aldeanos. No se acerquen a ningún aldeano por el camino. Porque si no, se va a iniciar el Rayideo. Porque esa granja que yo tenía, solo había dos aldeanos que eran los que... Los que fuesaban. Pero... Bueno, pues acabamos de comprobar que... Así tengas un aldeano o dos, ya comienza el Rayideo. Donde quiera que estén los aldeanitos. Entonces, ese sería el consejo. Y la moraleja... Uy, qué guapo se ve de aquí. Y entonces... Si quieren hacer un Rayideo, ya saben. No es necesario tener el Netherite, yo creo que no. Yo estoy ya muy, pues... ¿Cómo decirlo? Muy roto. No es necesario porque anteriormente hice Rayideos con amigos. Bueno, con más gente es más fácil. Puedes ir de todo iron, yo creo. Puedes ir con una espadita que tenga afilado dos o tres. Y la vas a hacer. Si ya tienes pociones, la haces. Las pociones, como vieron, son muy útiles. También tener bloques para subir. Y eso, pues, el consejo de ese no más sería, chicos. Que si quieren hacer un Rayideo, tomen muy en cuenta de que no hay ningún aldeano cerca donde la zona que quieren hacer el Rayideo. Ahora, si les vale un chorizo donde hacer el Rayideo, pues ya saben que solo necesitan de un aldeanito. Y ya está, ¿no? Ya tendrían con eso un Rayideo. Y les saldría easy peasy. No un fail como a mí. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Espero que se hayan divertido junto conmigo. Y espero que hayan aprendido algo más en este bonito juego. Que es el Minecraft. Pues, y nada más de mi parte, chicos. Espero que todos se encuentren muy bien y que hayan tenido una bonita semana y un bonito mes. Ya que se acaba febrero. Y nada más, gente. Esto ha sido todo de mi parte. Y nos estaremos viendo en el capítulo 9 enfrentándonos al Wither. Esperemos no morir. Y... ¡Uy, no! Rompí el vidrio. ¡Qué fail! Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!